Hola, bienvenidos a matemáticas.net. Hoy vamos a responder a una consulta sobre la función de Dirichlet. Bien, primero, para poder responder con propiedad a la cuestión, voy a explicar lo que es una función característica. O indicatriz, también se puede llamar así. Bien, tenemos un conjunto A, ¿vale? Y otro conjunto B, que es subconjunto de A. Definimos la función característica o indicatriz del subconjunto B como aquella definida sobre A, sobre el superconjunto, con valores en la recta real, de manera que cuando X pertenece a B, la función indicatriz da 1. Y cuando X no pertenece a B, la función indicatriz da 0. ¿De acuerdo? Es bastante sencillo. Nos indica la pertenencia o no pertenencia de un elemento de A a un subconjunto B de A. Gráficamente, lo puedo ilustrar de esta forma. Si tomo un elemento que esté en A, pero no pertenezca a B, el valor que le asigno con la función indicatriz es 0. Y eso ocurriría con todos estos. ¿De acuerdo? Y si tomo un elemento que pertenece a B, le asigno el valor 1. Y eso ocurría, evidentemente, con todos estos. ¿Lo veis? Muy bien. Pues, visto esto, la función indicatriz de los racionales en los reales es la función de Dirillet. Es decir, defino una función en R con valores en R de la siguiente forma. si x es racional el valor que toma es 1. Y si x no es racional es decir, es irracional el valor que toma es 0. ¿Lo veis? Así que la función de Dirillet no es nada más que la función característica o indicatriz de los racionales dentro del conjunto de los números reales. Bien, pues ahora vamos a probar y esa era la consulta. Vamos a probar que la función característica se puede definir de manera analítica así. Como el límite cuando m tiende a más infinito del límite cuando m tiende a más infinito de el coseno elevado a n de pi por m factorial y por x. ¿Lo veis? Parece muy difícil pero realmente no lo va a ser. Esto también tiene que ver con un ejercicio de de Midovich que veremos posteriormente. ¿Vale? Bueno, pues voy a hacerlo. En primer lugar para que dos funciones sean iguales han de estar definidas en el mismo conjunto y dar los mismos valores en los elementos de ese conjunto. ¿Vale? Bien, pues ahora voy a probar que la función de Dirichlet se puede definir de manera analítica aquí. Como ya he dicho tienen que ser funciones definidas en el mismo sitio y dar los mismos valores. Bueno, supongamos primero que x es irracional. No pertenece a los racionales. Es un número real no racional. En ese caso voy a probar que m factorial por x también es irracional. ¿Cómo lo hago? Pues lo hago suponiendo lo contrario. Supongamos que m factorial por x fuera igual a p partido q donde p y q son enteros el máximo como un divisor de ellos es 1 y q es distinto de 0. Vamos la manera de ponerlo más simple en el caso de una fracción. Bueno, pues si así fuera entonces x se podría poner como p partido q por 1 partido m factorial. Esto evidentemente me va a dar 0. M se supone implícitamente porque estamos haciendo aquí límites de sucesiones se supone implícitamente que es un entero. Bueno, pues entonces esto sería un número racional y esto también sería un número racional. Lo veis cociente de 2 enteros y cociente de 2 enteros. Y el producto sería un número racional. Así que si suponemos que este producto es racional pues entonces x también debería serlo. Y eso es absurdo porque hemos supuesto desde el principio que x no lo era. En resumen, lo que quería probar lo he conseguido. m factorial por x es irracional. Pero en ese caso el coseno de pi por m factorial x tiene que ser un número entre menos 1 y 1 pero sin poder ser menos 1 ni 1. ¿Eso por qué? Bueno, pues porque si os dais cuenta para que el coseno de menos 1 o 1 ha de ser un múltiplo de pi. ¿Lo veis? Es decir, ha de ser un múltiplo entero de pi. Una vez pi, 2 veces pi menos 1 vez pi. Bien, el lado terminado del ángulo tiene que estar aquí en el eje de acisas. Y eso no va a ocurrir cuando esto sea irracional. Porque, claro, si es irracional no puede ser un entero. ¿Vale? Como no es un entero, ¿lo veis? Esto no es un entero pues entonces no puede ser un múltiplo entero de pi. Será cualquier otro valor por pi pero entero no, por lo que no va a estar sobre el eje de acisas y por tanto el coseno ya no podría dar ni más 1 ni menos 1. Daría entre ambos. ¿Lo veis? Bien, pues voy a terminar ahora el razonamiento para este caso puesto que el coseno de pi por n factorial x independientemente del m que queramos tomar entero positivo siempre que el x de partida sea irracional está entre menos 1 y 1 entonces el coseno elevado a n de pi m factorial x va a tender a 0 cuando n tiende a más infinito. ¿Vale? es decir esta parte va a ser 0 eso es fácil puesto que este valor del coseno es un número entre menos 1 y 1 y al elevarlo a infinito de manera simbólica al que ocurre el límite pues te va a dar 0 bien pues entonces cuando haga el límite cuando m tiende a más infinito de esta expresión estoy haciendo el límite de una sucesión que siempre da 0 por lo tanto el límite será 0 y así tengo cuando x no pertenece a q da 0 justamente lo veis coincide está definida en r y cuando no son racionales da 0 lo mismo que la función característica de los racionales bien pues ahora veamos el segundo caso este segundo caso es un poco más difícil pero tampoco es excesivamente complicado en este caso vamos a suponer que x es racional si x fuera racional x sería de la forma como ya he puesto antes p partido q con el máximo común divisor de p y q igual a 1 con p y q evidentemente enteros y q diferente de 0 bien vale pues entonces ya no puedo pensar en que m factorial por x sea diferente de k por pi o en este caso mejor aún de 2k por pi es decir un múltiplo par de pi eso ocurrirá cuando estemos con el lado terminal del ángulo aquí en la parte positiva del eje de Cissel y en este caso el coseno daría 1 que eso es lo que quiero conseguir bien pero daos cuenta que aquí m podría ser cualquier cosa ¿no? podría ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 y no sabemos cuando va a ocurrir esto lo que sí sabemos es que si hacemos m lo suficientemente grande es decir vamos a estudiar un valor de m porque al fin y al cabo esto es una sucesión doble vamos a estudiar un valor de m suficientemente grande y eso no va a cambiar el carácter de límite cuando m tiende a más infinito ¿vale? porque es como si truncáramos la sucesión pero voy a tener en cuenta todos los términos desde el primero tenemos en cuenta desde un determinado valor en adelante y si existe el límite el límite de la sucesión es el mismo a partir del truncamiento o a partir del principio ¿bien? bueno teniendo en cuenta esa idea voy a elegir un m de forma que sea m igual o mayor que dos veces q ¿se puede hacer? claro esto es un entero de hecho puedo considerar que q no solamente es diferente de cero sino mayor que cero ¿bien? no hay pérdida de generalidad en ese sentido porque si por ejemplo la fracción fuera negativa pues no pasaría nada simplemente podría ponerle el signo en el numerador en lugar del denominador y conseguiría esto ¿lo veis? bien así que teniendo en cuenta esto eso significaría que cuando haga m factorial pues será un valor mayor o igual que dos q por ejemplo pues no sé dos q más uno imaginar que m es dos q más u también podría ser dos q eso significaría os voy a poner dos q más fácil significaría que esto es dos q factorial es decir dos q por dos q menos uno así hasta uno ¿vale? si eso ahora lo sustituyo en la expresión ¿vale? tendría que poner pi por m factorial es decir dos q dos q menos uno así hasta uno por x que tiene esta expresión p partido q ¿lo veis? bueno en resumen esto y esto sería ya no había cociente y lo que tengo es dos por un entero ¿lo veis? y dos por un entero es un múltiplo par ¿eh? por lo tanto dos pi tengo un múltiplo par de pi así que el coseno de m factorial pi x o pi m factorial x es el coseno de un múltiplo par de pi ¿vale? a partir de ese m bueno de las cuentas que si pongo m m igual a dos q más uno sigo teniendo este factor ¿vale? que es el que cancelará el q y seguirá teniendo el dos este aquí con lo cual seguirá siendo un múltiplo par ¿vale? bien pues entonces esto te dará siempre uno por la precaución que he tenido antes lo repito si es un múltiplo par entonces el lado terminal ya sea positivo o negativo me da igual el lado terminal va a estar aquí en el eje positivo de acisas y el coseno va a dar uno ¿vale? es decir esto es uno si lo elevamos a n también va a ser uno así que el límite cuando m tiende a más infinito de uno será uno ¿lo veis? y cuando x es racional esta función da uno es decir coincide en todo con esa ¿lo veis? bien aquí lo único difícil es entender que cuando hago el límite cuando m tiende a más infinito del límite cuando m tiende a más infinito puedo considerar no todos los m sino los m a partir de un determinado valor y eso no alteraría el valor del límite ¿vale? cuando m tiende a más infinito y justamente la elección que hago en el caso de que x sea racional porque en el caso de que x sea racional no tengo que hacer nada en el caso de que x sea racional como digo la elección que hago me permite garantizar que esto te va a dar uno y el límite va a ser uno y coincide la definición analítica con la definición que he dado como función característica esto termina la ejercición bien adiós